La funcionaria recordó que para que se dé esa condición deben ser percibidos una mayor cantidad de sismos, de una mayor magnitud, que estén circunscritos en una determinada área geográfica y que se produzcan durante un reducido periodo de tiempo. La encargada de la Oficina de Protección Civil y Emergencias Municipal dijo que ninguna de las condiciones anteriores se ha dado en nuestra región durante la última semana, por lo cual no cabe calificar a esta situación como la de un enjambre sísmico. Ya agregó que se trata más bien de una condición normal de la sismicidad que caracteriza a nuestra zona, que es una de las de mayor actividad telúrica en el país. Sin embargo, para determinar la causalidad de un enjambre sísmico, debería ser mayor cantidad de sismos durante un periodo más prolongado de tiempo para recién poder determinar si es un enjambre o no. Generalmente nosotros determinamos que estas situaciones como la que tenemos actualmente pueden deberse a réplicas del terremoto, dada que están precisamente ubicadas en el área que fue de ruptura el año 2014. Vanessa Bravo señaló además que todos los dispositivos de asistencia y apoyo a emergencias con que dispone el municipio están activados las 24 horas del día ante la ocurrencia de un evento sísmico mayor, por lo que llamó a los vecinos a estar tranquilos y a evitar informarse sobre este tipo de emergencias por medios no oficiales o redes sociales. Nosotros como oficina y junto al municipio en su totalidad mantenemos los protocolos activados permanentemente, esto no es algo que se active ante una seguida de temblores o ante un enjambre, nosotros las planificaciones las mantenemos permanentemente y las actualizaciones también, así que para eso un llamado a la comunidad, que mantenga siempre preparados sus planes familiares, que mantengan preparados sus planes a nivel de oficinas, de establecimientos, que se informen de los planes escolares de seguridad y todo debe seguir funcionando de acuerdo a la normalidad. La funcionaria finalmente recomendó a las familias establecer un plan de contingencia ante la ocurrencia de un eventual sismo de magnitud que considere puntos de encuentro, vías de evacuación y asistencia a aquellos miembros del núcleo familiar que requieren apoyo como discapacitados, personas postradas, infantes y adultos mayores, entre otros.